Echa los papelitos en la bolsita A ver, Artur, papeleta Mira, ayúdame Es, me he embotado A ver ¿Hay aquí más? No Ahora revolver Y tienes que sacar uno, my tía A ver, va Mete uno en la mano y coge uno, cariño Uno Un ojelito Ahora dile, a ver ¿A quién le ha tocado? A Ciel No sé lo que pone Mari Carmen Bueno, pues enhorabuena, Mari Carmen La premiada de marzo